Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Especialmente a los que somos padres. O si decimos fulano, fulano perdió su esposo, su marido, murió su esposa, nos choca. A ese nos bajonea ese día o si le conocíamos bien toda la semana o algún golpe nos da. Pero ¿quién hoy se asusta de las familias que están muriendo? De la familia fulano de tal, por ejemplo, el hombre vive, la mujer vive, los hijos viven físicamente, pero la familia fulana de tal, el compuesto es su apellido, está muerta, se divorciaron, ya no están juntos. Una familia murió, una relación murió, no murieron sus miembros que siguen por ahí, pero murió una relación y trae un dolor inmenso, no solamente a los hijos, eso está totalmente comprobado. Está comprobado que un chico digiere mejor la muerte de un padre y una madre que el divorcio de sus padres y sus madres. Porque el chico asume que cuando alguien muere, bueno, murió, ya está. Pero cuando sus padres se separan, se divorcian, se pelean, se salen uno del otro, el trauma es enorme porque ellos no entienden qué pasó con papá y mamá. Papá está acá, mamá está acá, pero ¿qué pasó? Y su mundo se les cae, especialmente si son pequeños. Porque si a vos y a mí que somos adultos nos golpea un divorcio, si el esposo y la esposa quedan mal, ¿cuánto más un chico que no tiene los conceptos, que no tiene las herramientas intelectuales, emocionales para administrar algo que se les cae en su mundo? Porque su mundo es eso, papá y mamá. Nosotros sabemos que más allá de nuestro hogar hay un mundo también, pero ellos no. Ese es su lugar de contención. A mí me pone mal cómo la gente no dimensiona lo gravísimo que es esto. ¿Y con qué liviandad tomamos a veces el divorcio nuestro o de otras personas? Especialmente el dolor para la víctima de la deslealtad de alguien que le prometió fidelidad y amor el resto de su vida. Porque ese también es un tema, ¿verdad? Que cuando una pareja se divorcia queremos echarle culpa a ambos. Y aunque es cierto que nadie tal vez 100% inocente, sí hay gente que destruye su hogar. El otro o la otra quiere arreglar, quiere hacer bien las cosas, pero él por su deslealtad o por su infidelidad o por su violencia o por su indiferencia termina destruyendo su hogar. Entonces hay una víctima también en un divorcio, claro que la hay y hay un victimario. Nadie planea un flacaso, pero muchas veces llega sin que nosotros lo hayamos siquiera buscado ni incluso merecido. Quiero aclarar algo en este mensaje. Quiero aclarar algo en este mensaje. Este mensaje tiene como fin apuntar a tres tipos de personas. Primero, aquellos que no lo merecían, que fueron víctimas de un divorcio. Aquellos que quisieron hacer bien las cosas. Aquellos que fueron víctimas de sus parejas. Y aquellos que están, lógicamente, tristes y sin esperanza. Ese es un grupo de personas a los que fueron víctimas de un divorcio. Por otro lado, también el mensaje va para aquellos que fueron los victimarios. Para aquellos que ocasionaron un divorcio. ¿Para qué? Para que este mensaje les lleve al arrepentimiento y sea una exhortación de los que provocaron la muerte de una familia que no es poca cosa. Sí, muerte. Porque muchas cosas mueren cuando una familia se disuelve. Mueren promesas, propósitos, sueños, unidad, metas, confianza, fe, esperanza, emociones. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de restauración. Por lo tanto, aún a los culpables de un divorcio, que me pueden estar escuchando, si les llega un arrepentimiento verdadero, sincero, ese arrepentimiento de verdad, me arrepiento, me siento mal, estoy compungido, estoy triste. Me tiro al suelo a llorar. Pido a Dios perdón por lo irreversible de mi error y llora y clama misericordia y guarda un luto como guardaría por un hijo o una hija que ha partido. Si ahí está su condición, yo te aseguro que vas a hallar perdón y reconciliación con Dios, no importa el error que hayas cometido. Entonces, este mensaje para las víctimas, los victimarios, pero también para un tercer grupo. Es una advertencia a aquellos que están pensando en hacerlo sin haber agotado aún todos los recursos para salvar su familia. O se quieren divorciar por causas no bíblicas, como la inmoralidad sexual sin arrepentimiento o el abandono alevoso y desleal de la pareja. Tres grupos, victimarios, víctimas y parejas que están pensando en divorciarse sin haber agotado todos los recursos aún. O se están queriendo divorciar sin que haya habido los dos causales a nuestro criterio como iglesia, nuestra postura de divorcio y recasamiento, que es inmoralidad sexual sin arrepentimiento, alevoso, continúa o abandono de la pareja, el otro no habiendo sido culpable, porque existen esos casos y la Biblia lo habla. Ahora, así como la conciencia de algo nos hace tener, nos hace tomar en serio una situación, así también hoy quiero volver a pasar un poquitito más para que todos, especialmente me imagino los divorciados, divorciadas, están atentos a este mensaje, explicarles el contexto de lo grave que es lo que han perdido, si es que perdieron ya, pero para llevarlo a un arrepentimiento y una conciencia y de lo grave que es para aquellos que están pensando hacerlo sin haber agotado los recursos. Es como cuando vos te vas al médico, por ejemplo, y tu médico te dice, no sé por qué, pero los médicos a veces son así, y te dicen, regulá un poco el azúcar, el alcohol y los carbohidratos y camina por lo menos media hora por día, estás bien, chau. Y por mal entre esas personas no vaya a eliminar ni el azúcar, ni el alcohol, ni va a caminar y va a comer todo lo que hay. Pero si el doctor te dice, escúchame bien, mira, vos estás aquí, te explico, porque yo les pido ponerlo a los médicos que me expliquen a veces, si no es muy claro. Me dice, mira, vos estás al límite, es un caso, un ejemplo que pongo, está al límite la diabetes. Esto, por la edad que tenés, te puede llevar en pocos años más a estar ciego, perder la vista, literalmente, impotencia sexual, lo cual implicaría problemas matrimoniales y vos mismo. Podés perder miembros de tu cuerpo, dedos, pies, etc. Y el azúcar produce esto en tu organismo, porque bueno, produce insulina, el ejercicio te da estos beneficios. Y yo te advierto que te cuides, porque es la realidad de mucha gente. Es más, si querés conocerle a alguien que ya está en la situación, te voy a mostrar. Y vos vas a salir a caminar feliz, vas a decir, qué bueno, puedo todavía caminar. No es que estoy con muleta, con silla y rueda. Entonces, lo que no te gusta, se lo vas a hacer, porque vas a estar más consciente y grato de lo que estás. Y vas a disfrutar, qué rica ensalada vas a decir. Y los otros están comiendo asado con pan de ajo, con cerveza. Y vas a decir, pobre gente que no se sabe cuidar. Y vas a disfrutar de tu ensalada, porque sabes lo que vale tu vista, tu intimidad. O sea, te produce más conciencia. Así también en lo espiritual. Yo valoro algo más y me es más fácil hacer lo correcto cuando entiendo todo lo que puedo perder o lo que perdí. Tomo más conciencia. Es por eso que tengo que contextualizar la vuelta. Y tengo que ser de repente un poco duro, pero no yo, sino la palabra, porque a veces funcionamos de esa manera. No quiero que nadie se ofenda, por favor. Lo primero que tenemos que saber y que quede claro, y en nuestra postura también como iglesia, es lo que dice Malaquías 2.16, Dios aborrece profundamente el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y dice la palabra de Dios, porque yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Prestate atención pues y no seáis desleales con la mujer de su juventud. Le estaba hablando a los hombres, pero esto también va para las mujeres. No sean desleales, habiendo hecho un pacto, dejar a la pareja quien te comprometiste delante de Dios y de otras personas. Jesús dice en Marcos 10.19, por tanto lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Es una advertencia, cuidado ese tema de separar o de dividir o de decir, dejále nomás ya. Y vos ahí entras impulsivamente sin entender nada, a lo mejor de la herida a tu corazón y le decís a una persona, dejále nomás ya a tu marido sin haber agotado todos los recursos. Y peor aún si es que vos dividís por inmoralidad sexual ese matrimonio. Entonces voy a dar cuatro razones por las cuales nunca el divorcio fue el plan de Dios. Primero, y va a ser un vuelo de pájaro, rápido. Los dos primeros versículos de los dos primeros capítulos de la Biblia, ahí nomás arrancando la Biblia, el hola que tal, ya nos da las cuatro razones del por qué Dios no acepta el divorcio. Podemos ver por ejemplo en Génesis 1.27, dice, los creó en el principio hombre y mujer. Y luego Jesús refuerza esto en Mateo 19.4 diciendo que un hombre y una mujer creó. Ahora, al decir Dios creó un hombre y una mujer, estaba desechando obviamente la poligamia por ejemplo. O también tener una sola pareja y después de un tiempo cambiarla. De hecho no podían hacer eso porque era Adán y Eva. Adán no podía ser polígamo porque no había otra mujer en la tierra. Y Adán no podía cambiar de esposa por otra porque no había otra mujer en la tierra. Entonces, Dios no creó porque pudo haber creado un grupo de hombres y un grupo de mujeres y decirles, cásense unos con otros y si por ahí no funciona, vean alguna otra persona que pueda ser su pareja y que esa persona se separe nomás de su marido o de su esposa y vayan con ustedes. O bien si hay alguna acá que le da la capacidad tenga dos o tres mujeres. No, Dios pudo haber hecho eso. Pero Él puso a propósito un hombre y una mujer para que no haya posibilidades de relaciones múltiples o cambiantes. Y enseñarnos así con ese principio que Dios no permite el intercambio de parejas, que es lo que se haría si uno se divorcia, se vuelve a casar o lo que fuera, y no permite la poligamia que son muchas parejas que pueden ser casados o pueden ser amantes. Una persona tiene su pareja pero tiene otro amante o varios amantes o lo que fuera. Hombre o mujer, esto ya está totalmente equilibrado ya. Así como los hombres son infieles y tienen sus amantes, también las mujeres son infieles y tienen sus amantes en este tiempo de liberación sexual. Segundo, Mateo 19.5 dice, Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y la palabra hebrea detrás de unirá a, que ya lo hemos hablado en otros servicios, denota un pegamento fuerte, un apego que une dos vidas, en mente, cuerpo, espíritu y voluntad. Cuando vos te casás delante del líder espiritual, vos ves un hombre o una mujer, ves dos personas separadas, tal vez ni a la mano hasta ahí, pero en el mundo espiritual como que sale su espíritu y se conjugan en uno solo. Para Dios ellos son uno, serán una sola carne el tercero. La unión o consagración de una pareja no solo se da en los sentimientos, sino también en el espíritu y en el cuerpo, a través de la consumación que es el acto sexual, donde una persona hace una a otra. Son indivisibles, son inseparables, la muerte física es lo único que nos marca al final de todo. Entonces, si una persona está casada con alguien y le deja porque se enamoró de otro o lo que fuera, tal vez delante de los hombres está casada con otra persona, delante de la ley humana, pero delante de Dios está unido aún en su primer pacto con su anterior pareja. En Mateo 19, 6 dice, ya no serán más dos, sino una sola carne, una sola persona. Ante los ojos de Dios se vuelven uno, no dos. El cuarto, porque en sentido creativo el matrimonio fue creado en el cielo. Escuchá, un hombre, una mujer en fidelidad para toda la vida hasta que la muerte los separe es un concepto totalmente cristiano, bíblico. Aún los judíos que tienen la Biblia aceptan el divorcio y no es pecado bajo muchísimas circunstancias. Los musulmanes inclusive aprueban la poligamia, ni siquiera lo del divorcio es poligamia. Todas las religiones que vos puedas conocer, ni una tiene este concepto para toda la vida en fidelidad uno y el otro. Voy a explicar después por qué. Ahora, Dios santificó el matrimonio, lo hizo algo sagrado, más allá o independientemente de lo que los hombres pudiesen hacer con ella. Corromperlo, negarlo o descartarlo. Eso a Dios no le importa. Dios sigue siendo Dios y sigue pasando lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer. Aunque la gente haga lo que haga con su vida. El matrimonio no fue creado por Dios para fines egoístas, impuros ni mezquinos. Fue creado por Dios y todos estos principios los quitamos la Biblia. Para el gozo, para la procreación. Pero si una pareja no puede por algo de motivo tener hijos no significa que no son una sola carne ni un matrimonio, lo son. Pero por la generalidad la gente puede tener hijos. Entonces, el ego, el gozo, Dios hizo el matrimonio para el gozo, para la procreación, para el placer emocional y físico y para el bienestar general de la raza humana. Vos mirá, pero pastor, nada de eso encuentro en mi matrimonio. Bueno, algo está fallando gravemente. Eso debe haber en tu matrimonio. Te tenés que sentir acompañado, acompañada. Te tenés que sentir gozoso o gozosa. No significa que no haya problemas, no significa que no haya periodos de problemas difíciles o de falta de gozo. Ya expliqué eso también, que el vino simbioriza el gozo y Jesús multiplicó el agua en vino cuando se acabó el primer vino en la boda de Caná, que significaba el primer amor. Entonces Dios traía un vino mejor después. Uno va renovando su amor. Yo tengo 18 años casado y ya en 18 años puedo experimentar alguna experiencia de periodos muy, muy plenos y periodos también de crisis como todos ustedes lo pueden tener. No se trata de vivir en un limbo, no. Pero sí podemos decir, yo por lo menos puedo decir y ojalá usted también pueda decir, yo me gozo de mi matrimonio, yo tengo placer en la compañía de mi esposa, placer emocional, placer espiritual. La admiro, la valoro. Ella también dice que es así conmigo, ¿verdad? Porque le tengo que creer, ¿verdad? Porque no creo que sea mentirosa. Y caminamos juntos en la vida de esa manera, con nuestros problemas y con nuestras virtudes. Ahora, la Escritura nos da varias razones para el matrimonio. ¿Para qué es lo que la gente tiene que casarse? Te dice hoy en día. No hace falta casarse. Bueno, yo le voy a hablar a Cristiano. El primer punto es que el matrimonio es para la procreación. Dice, multiplicados y júntense y multiplíquense, Génesis 1, 28. ¿Qué significa esto? Pero, repito, aunque a lo mejor algunas parejas por algún motivo no puedan tener hijos, escúcheme, cuando un cristiano o una cristiana de verdad dice, yo quiero tener hijos, quiero procrearme, quiero tener hijos, no puede estar diciendo, voy a elegir nomás a un muchacho por ahí que sea churro para que me embarace él. O voy a ver a alguna chica que sea más o menos buena, voy a tener relaciones con ella, va a tener un hijo, le voy a reconocer, le voy a apellido, le voy a toda la pensión, pero no me voy a casar. Pero yo quiero hijos, pero no casarme. Eso no funciona. Para el verdadero creyente, la verdadera creyente, la única manera de procrearse, de transmitir sus genes, de continuar su sangre, es diciendo, voy a buscar un hombre o una mujer con quien yo pueda casarme legalmente delante de los hombres y delante de ellos. El segundo, el matrimonio es una relación de socios y de provisión. La mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre, el hombre fue llamado para ser un proveedor de su casa. Entonces, la cooperación y el compañerismo es fundamental. Yo me caso para tener un compañero, una compañera, alguien que me beneficie económicamente, alguien a quien yo beneficie también económicamente, por eso cuando yo les caso digo, con este anillo me caso contigo, dice el novio y ella también, uniendo contigo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis bienes. Yo por lo menos, cada uno administrará su casa como quiera, pero yo no estoy de acuerdo con esa administración de que vos pagas esto y yo pago lo otro, por ejemplo. No, hoy salimos a cenar, mañana vos me invitas a cenar, fulanita le dice a su marido o a su esposa, me debe doscientos mil de la otra vez. No sé, entiendo que por ahí por un tema, bueno, o este tema que yo ya ve que se llama violencia financiera, que hay hombres que hacen esto, o mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, vamos dividiendo mitad y mitad los gastos de la casa, el tema nomás es que él gana cincuenta, ella gana diez y el gasto es diez, entonces emite y emite el gasto, entonces ella pone cinco y el cinco, ella pone la mitad de su sueldo y yo pongo cinco de cincuenta nomás en mi sueldo, el diez por ciento nomás pongo. Eso es una deslealtad. Ahora, tercero, el matrimonio es una imagen de Cristo y la iglesia, nada más y nada menos, es una imagen de Cristo y la iglesia. Y yo no le veo a Cristo dejándola a la iglesia, ni a la iglesia haciéndole fiel a Cristo, o Cristo garroteándola a la iglesia y la iglesia blasfemándole contra Cristo, yo no veo eso, con eso ya te digo todo. El cuarto es que el matrimonio fue creado para el placer mutuo, emocional y físico. Proverbios 5, 19 y 18, 18 y 19, y todo el libro Cantares habla de una manera clara y explícita del placer que tienen que generarse, sentimental y físicamente el hombre y la mujer. Hoy en día hay muchos problemas en esa área porque hay muchos daños emocionales y también los daños emocionales se transfieren, por ejemplo, en la parte sexual. Entonces hay personas que no son positivas a eso, fueron abusadas, abusadas la pornografía, la violencia, mil cosas, hacen que no podamos gozar como pareja, pero Dios quiere que disfrutes emocionalmente. Sé que me encanta tomar un mate con mi esposa, me gusta salir con mi marido, caminar con él es lo máximo y ni siquiera hablemos cuando estamos en la intimidad. Es algo espectacular, fantástico, maravilloso. Eso es lo que Dios quiere. Y ya, pero el pastor no es mi realidad. Bueno, hay que tratarlo porque tiene que ser tu realidad. Quinto, el matrimonio es para la pureza, a la vez que es para el placer sexual y para el placer emocional es para la pureza. ¿Por qué? Porque el matrimonio nos protege de la inmoralidad sexual. En general, el 99% de los seres humanos, si no es más, tenemos impulsos sexuales. En mayor o menor medida tenemos apetito sexual. El 99% de los seres humanos, por no decir 99,9 tal vez. ¿Y qué pasa? Pablo es claro en 1 Corintios 7 de que el que no tiene don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que quemarse y se verá que estar pecando. Entonces, ¿qué yo hago? Elijo una pareja, un muchacho, un churrazo ahí. A lo mejor no es tan churro, pero a vos lo que te tiene que gustar. Yo por acá, hay chicas que yo le miro y le miro al tipo y digo, bueno, está bien. El amor es el amor, ¿verdad? Pero está bien, no importa, a vos te tiene que gustar, ¿verdad? ¿Qué te guste? Ella, él, ¿te gusta? A mí me gusta, es lo que me gusta. Y eso es una gran fuerza para que vos no estés desordenadamente en tu parte íntima. Hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, el matrimonio, sin duda alguna, refrena el impulso sexual que podría volverse desordenado si no tuviéramos una pareja sexual. Más claro no puedo ser. Y así tiene que ser. Entonces, todo esto es para tomar conciencia de esta responsabilidad, para que pensemos bien con quién nos vamos a casar, especialmente los solteros y solteras que están acá. Porque hay hombres, hay mujeres, por ejemplo, yo no digo, vos te casás con alguien, sí o sí va a tener algo. No va a ser perfecto, ¿verdad? Si vos me decís, mi pareja es perfecta, pasó, o sos ciego, sordo, mudo, o te casaste hace cuatro horas y hoy vení de tu primera noche de boda. Pero pasen los días, vas a pillar cosas de tu pareja por más bueno y buena que sea, ¿qué? No te va a gustar. Ah, va a saltar un bichito acá. Epa, y ahí, ya, ya está ya. ¿Verdad? Pero hay gente que tiene un cartel así que dice, te voy a destruir la vida. Y la otra persona es así. Y ahí, ¡pum!, entra. Lo mismo. O sea, decía, el colmo. Pero hay, hay, por todos lados. Lo encuentran en los shoppings, en las calles, caminan, salen en la tele, se casan, estudian, tienen plata. Así dice el cartel de su novio o novia. Te voy a destruir la vida. Y ahí se mete. Pero no va a ser el caso de ustedes. Ustedes son gente sabia que aman a Dios y tienen temor de Dios. Ya lo hemos hablado, mensajos, lo he divorciado. Ahora voy a entrar en el punto. Porque la instrucción hace que seamos más sabios en la vida y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Algunos consejos generales, según su situación que voy a dar a las personas divorciadas. Cada persona divorciada o matrimonio separado es un caso. Si hay mil divorcios, son mil casos, créeme. Ni uno igual al otro. No puedo tratar todos los casos. Voy a tratar nueve generalidades que sí o sí vos vas a estar en una de esas situaciones salvando las cuestiones periféricas. Y si hay algo que no te ha llenado o que no tocó el punto que vos necesitabas saber, durante la semana puede venir a expresar con una consejería, con un pastor, tu caso puntual para que lo podamos tratar. Porque lastimosamente es una realidad cada vez más creciente el tema de los divorcios. Primero, si te estás por divorciar o estás a punto de hacer el documento, ahí ya vas a meternos más allá, para ahora mismo. Ese es mi primer consejo. Para ahora mismo. No hagas algo emocional por enojo que después te arrepientas. La gran mayoría de los divorciados, la gran mayoría, si no es todos los divorciados, no hicieron lo suficiente, uno o ambos, para solucionar su problema. Te reconocen, sí, pastor, si hubiéramos hecho un poquito más esto, aquello, lo otro, si hubiera perdonado, si hubiera pedido perdón, si hubiera actuado, hubiera cambiado, si lo hubiéramos hablado con alguien, todos te dicen, hubiéramos podido solucionar el problema. Por eso es que le digo a las personas que se quieren divorciar, no se divorcien sin haber agotado todas las instancias. Otro punto, casi nadie se divorcia, perdón, casi no hay diferencia entre los divorciados y los que estuvieron a punto de divorciarse, pero salvaron su matrimonio, casi no hubieron diferencia en los problemas. Lo que hubo fue diferencia en el corazón y la actitud de las personas. Una pareja se divorció, te dice, me fue infiel y le dejé. La otra te dice, me fue infiel, pero nos pudimos perdonar. Otro te dice, era un carácter horrible, ya no soportaba más. El otro te dice, año aguanté su carácter horrible, pero lo llevo adelante, está cambiando, está madurando y seguimos caminando. Es más, el problema suele estar, en casi todos los casos, en el corazón de la persona, en la actitud de la persona, en su dureza más que en las circunstancias que te invaden. Si te divorcias, le estoy hablando del primer grupo, a esos que están a punto de divorciarse, mía divorciada te dice, si vos te divorcias, seguramente vas a querer rehacer tu vida y te casarás con una persona que tendrá a lo sumo diferentes defectos, pero también va a tener defectos. Es como cambiar más o menos, no el infierno, el infierno es el mismo, el diablo es lo que cambia. A veces, no digo, hay gente que se vuelve a casar y su segunda pareja es mucho mejor la primera, admito, pero la mayoría va a tener otra vez problemas. Y decía, yo antes tenía un marido medio vago, medio ausente, pero qué tipo que disfrutamos la vida. Ahora tengo un marido que está todo el día en mi casa, está toda la hora con mis hijos, pero qué aburrido, de Dios mío, es más aburrido que chuparte un clavo. Así que todos tenemos alguna virtud, un efecto, o sea, te quiero advertir, no vas a ir a encontrar a él, ya te dije la otra vez, ya estamos todos casados lo que somos así, 10 puntos. Todos casados, acá están todos, ahí están. Cuidarle nomás, ese es tu veintiúnico que tenés. Escuchame, escuchame. Cuatro de cada pareja, cuatro de diez, cuarenta de cien, o cuatro mil de diez mil, te pongo así para que vea que mucha gente se vuelva a divorciar en su segunda anuncia. ¿Sabes qué? Tiene un segundo divorcio. Y escucha esto, diez de cada diez divorciados vuelven a tener problemas igual o distintos con su siguiente pareja que con la primera. Diez de diez. Y atenderlas, está ahí que dice que nuevamente diez de diez va a tener otra vez problemas con su tercera pareja. ¿Por qué nos casamos con seres humanos? Todavía no hay posibilidad de casarnos con un venusiano, con una marciana, somos todos, todos chino, coreano, japonés, paraguayo, argentino, boliviano, norteamericano, finlandés, todos tenemos algo en común, todito, todito, somos pecadores. Así que te puede ir allá en, no sé, en alguna provincia al nordeste de Rusia a buscar y te va a salir con algún bicho de esa hermana. Entonces, espera nomás. Ahora, el perdón siempre se puede dar y recibir, solo faltó mil datos. Si dejas pasar un tiempo, hoy voy, mañana pastor presento mi papel, yo le dije a mucha gente, espera un mes, espera seis meses y después divorciate. La mayoría en lo que le dije, espera, no terminaron divorciados. Les pasó el enojo, les pasó la ira, el problema es cuando le vuelven locos, divorciate, dejate, que esto. Esperar nomás. Ahora, si me diría, esperé cinco años, tres años y cada vez tengo más a divorciarme, bueno, no sé cuál será el caso, pero es un caso medio raro porque generalmente la gente cuando le pasa el enojo se arrepiente de lo que iba a hacer. Está. Sé que hay muchas variables, pero no puedo hablar más de eso. Segundo, si no fuese tu caso, este puede ser el tuyo. Si ya te divorciaste y estás aún a tiempo, o sea, aún no formaste otra familia o tu despareja aún sigue disponible, disponible, trata de reconciliarte de vuelta. Vamos a suponer, me divorcié y estoy por la vida, pero mi pareja está por allá, solo también, yo también solo, o viceversa. Y la causa de divorcio no fue una causa, bueno, un tipo que casi te mató una vez, que era un, tiene tres, cuatro familias a la par de la tuya, caso de inmoralidad o te abandonó. Si fueron cuestiones de carácter, cuestiones de incompatibilidad, engordó ella y generalmente la mujer no sé por qué regla de estrés y el hombre también. Se divorcia, a los seis meses se tunea todito y sale a lo en Instagram y encima los filtros te volvés loco y vos decís, este padre era mi esposa y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no te pusiste así para tu? O viceversa, los hombres se van al gimnasio y es pelilargo, se implantan acá, pasa así reforestado acá, todo así alinadito, todo, se vuelve churro, se libera, se va al gimnasio, entrena buena onda, hoy me va a bailar. Entonces, de poco, por ahí puede ser tu caso, si es que todavía habría alguna posibilidad, estaba caminando, le vi a tu ex en el shopping, estaba ahí sola o solo. Si soy un hombre o una mujer de Dios, esa no puede dejar de ser una posibilidad. Algunos dirán que es imposible, pero la verdad es que nada es imposible. Dios tiene el control de todo y si somos gente de fe y obediente, de corazón, queremos hacer la voluntad de Dios y el corazón se puede restaurar. De hecho, acá hay muchos casos, siete años, seis años, veinte años hay una pareja acá, tampoco te pido que esperen mucho, pero veinte años y volvieron. Hay una pareja, por ejemplo, que muchos le conocen aquí que ella tenía ya su pareja, él andaba acá para allá, dejó a su pareja con quien no tenía hijo ni nada para volver por obediencia con su marido que no le quería, pero a lo mejor por el camino nos vamos a amar. Y de hecho, volvió el amor y fue un proceso muy lindo. Tercero, si ya te divorciaste, escucha, te volviste a casar, ya tenés hijo con tu nueva pareja, no voy a pedirte que rompas esa familia, le dejas tu nuevo hijo y vuelvas con tu pareja que posiblemente también ya hizo su vida con otra persona y ya tiene hijo. los huevos revueltos no se pueden desrevolver. Entonces, si tu situación es irremediable o irreversible, este es mi consejo, trata de reparar todos los daños que hiciste o que pudiste haber hecho. Por ejemplo, pedí perdón a tu despareja si le fallaste, si no estás atendiendo a tus hijos o no estás con ellos, anda a visitarles mañana lunes ya o esta tarde domingo. Dale ayuda económica si no lo hiciste. Pedíle perdón a tus hijos, pedíle perdón a tu despareja, dale apoyo emocional que tal vez faltaba, tratar de restaurar su corazón, resarse los daños en la medida que puedas. Yo tengo acá una pareja que era de la iglesia, ahora están en otra congregación hace muchos años. Él se divorció, le dejó a su esposa con su hijo, después de un tiempo rehizo su vida con otra mujer con que ya tenía hijos, se convirtió así y vinieron acá y yo le dije eso. ¿Y sabe qué hizo? Se fue a lo de su esposa y le dijo ¿cuánto calculas vos que yo te debo de todos estos años que no te di la pensión para nuestro hijo? Y él se fue a quitar un préstamo de miles de dólares, miles de dólares. que iba a pagar en cinco años y así todos juntos se fue y le dio a su esposa, a su exesposa y a sus hijos. Su esposa convertida con él, la actual, le dijo es lo justo y Dios le bendijo a esa persona y Dios le retribuyó. ¿Qué tenía de tomar? No, fue y quitó un préstamo para resarcir el daño económico. Eso es arrepentimiento porque acá de repente tenemos cristianos que añade por ahí anda no sabemos ni cómo. Dicenlo que el hombre, el hombre, no sé la mujer es un gran padrastro pero un pésimo papá. Cuando se gusta una mujer nueva que tiene hijo, él sí que le lleva regalos al hijo, él sí que esto y al hijo no le da ni bolilla. Así somos los varones. Yo le he reprendido a más de uno acá, le digo che, te vas a la cancha y le traes una banderita a tu hijastro y tu hijo de sangre, como está en época de aparamiento, de cortejo, entonces está totalmente así ya. Empezamos, no esperes que empiece tu despareja. Clarito, vamos, repara los daños. Cuarto, estás divorciado y solo y es imposible retomar la pareja anterior, ponerle que ya rehizo su vida, ya tiene otra familia. Pensá en la posibilidad de quedarte solo o solo. Pensá, escuchá, no te bloquees. Esto es para gente madura. Pueden dedicarse a qué cosa, a tus hijos, a trabajar, a viajar, a misionar, a servir, a disfrutar la vida, a estar libre para servir a Dios. De hecho, 1 Corintios 7.10 dice, vamos a mirar la Biblia, 1 Corintios 7.10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mándo no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcílese con su marido y el marido no abandona a su mujer. es una posibilidad. De hecho, muchas personas han hecho eso. Yo tengo un amigo que su hermana se divorció de un hombre absolutamente impío y pecador y ella pudiendo rehacer su vida, tiene hoy, creo que 49 años o 50 años, ella decidió dedicarse a sus hijos. viaja, consigue hacer misiones pagas antes de la pandemia se iba al África, venía, servía de cuidar a su hijo y ella dice, feliz estoy, feliz estoy, feliz, dispongo de mi tiempo, estoy libre. Entonces, esto que yo estoy diciendo ahora para un mundo egoísta, no es nada popular, no, pero para un verdadero o un verdadero hijo de Dios, podría ser una opción, ¿por qué no? ¿Para qué va a buscar casarte de vuelta? Mucha gente lo hace y ¿sabe qué? Se arrepiente de vuelta y dice, qué feliz era cuando estaba solo o sola. No entendés lo que es lo que quieres, cuando estaba sola o solo quería ser, ahora que tiene quieta, como diría Jesús, le cantamos y nos bailaron, lloramos y nos lloramos con nosotros. Entonces, pensá, ahora si vos vas a decir, no, pastor, eso no es lo mío, yo voy a vivir amargado o amargada, yo necesito una compañera, un compañero, bueno, es otro caso, no te digo que viva amargado, pero si podés por ahí probar, ¿sabes lo que pasa? Salimos pues todos corriendo a buscar una pareja cuando nos divorciamos, inclusive enviudamos, eso ya dentro de un rato, porque ella también parte del sistema del mundo que nos absorbe. escuchá, si estás ya divorciado el 5, te volviste a casar, escuchá, tenés hijos ya con tu nueva pareja y así llegaste a la iglesia, no te voy a poder pedir que te separe, por ejemplo, me casé siendo mundano, me divorcé siendo mundano, me reencontré con una persona con quien me casé siendo mundano, tuve hijos siendo mundano y luego con mi familia ya conocí a Cristo y me convertí, llegué a la iglesia, pero esta no es mi primera esposa, ¿qué hago? ¿no la dejes? ¿te pido que le ames a tu pareja? ¿te pido que le respetes a tu pareja actual? ¿te pido que te quedes con él o ella el resto de tu vida? Y quiero que sepas que si volvés a divorciarte ya en Cristo, ante los ojos de Dios, no podrás volver a casarte nunca más o estás en adulterio. Eso lo digo para este tipo de personas. Es que, bueno, ya vengo, no es a que tú has sido en Cristo, bueno, nueva pareja, nuevo año, nuevo amor. No, quédate, honra. Primera Corintios 7, 20 dice, en el estado en que Dios te llamó, en él permanece. Y vos me decís, pero pastor, lo mío es un fruto de un adulterio, lo mío, pero ya está, ya tengo hijos y mi esposo, mi ex marido ya tiene hijos. No te digas, ya no se puede romper acá, irte allá, que rompa, volver, un desastre. Entonces, no te puedo recasar porque hubo un pecado adulterio si vos fuiste el culpable. Si, por ejemplo, dejaste a tu pareja por otra mujer y con esa mujer y con esa mujer está ahora o viceversa. Pero si de verdad te arrepentiste, pero ese arrepentimiento que es evidente, notorio, alevoso, ese que te tira al piso, llora, moja la alfombra, como David decía, mojaba mi almohada, literalmente así, mojaba mi almohada, para hacerse ramón vaso de agua, de llorar, de arrepentirme del daño que hice, de querer, si es posible, retroceder el tiempo para no haber hecho lo que hice y resarcía el error y todo hasta tu ex dice, este hombre o esta mujer se arrepintió de verdad. Bueno, vos, si te arrepentís de verdad, Dios te perdono y no te vas a ir al infierno porque la gracia de Dios está por encima de tu pecado de divorcio, pero no te puedes recasar. Quédate así, quédate así. Pero estoy dando arrepentimiento, de eso voy a hablar otro un rato también, porque con este tema del amor y el divorcio, los corazones mañeros son como el repollo, capa de capa de capa de capa de capa como una cebolla hasta que se queda sin nada. Siempre hay una nueva cortina que abrir, nunca termina de llegar al fondo. Escuchá. Sexto, si sos soltero, escuchá, soltero o soltera, o divorciado antes de ser creyente, divorciado porque te abandonaron o por inmoralidad sexual abierta sin arrepentimiento de tu despareja, pero no tenés don de continencia y la tenés clara de que yo soy soltero y me quiero casar o yo soy divorciado, divorciada, no fui el culpable en mi divorcio. Eso también te voy a contar, un hombre que fue de esta iglesia con su mujer, vinieron por problemas de infidelidad del hombre, infidelidad tras infidelidad, pero aparentemente él quiso restaurar su matrimonio y siendo mundanos vinieron a Cristo y tuvo aparentemente un cambio, para el poco tiempo se pilló una cosa, otra cosa, fue una sospecha aquí, después lo vas a acá, después no sé qué cosas en las redes sociales, después se le vio no sé por dónde caminando con quién, después una vez cayó los cepillos, pero hasta la sorpresa le dijo una más y chao, pero muchos perdones, muchos, tiempo prudencial, años, volvió a hacer y la otra nunca más, se fue y se fue y él un hombre que no alcanzaba ni los 40 años, joven, va a querer hacer su vida, claro que sí y pasó los años y me dijo, pastor, yo me quiero recasar, yo no te puedo recasar y qué voy a hacer ahora casi como un reclamo, es tu problema, se te advirtió, se te habló, yo no puedo bendecir algo que Dios no bendice, se te advirtió, ¿te acordás cómo te hablamos, te acordás lo que tu mujer te se humilló, yo no puedo resolver, ahora tu mujer es otro caso, pero vos delante de Dios querido nunca más te podés casar, ahora delante de los hombres te podés casar, te podés hacerlo, tener hijos, familia, pero delante de Dios no podés más, fuiste desleal con la mujer de tu pacto de mundano, de creyente, durante años sin arrepentimiento, todo lo que el hombre siembra cosecha, perdón, quisiera la esperanza a ese hombre, en todo caso le diría arrepentite, llorar, aclamar, buscar de Dios, pero no puedo más decirte te vamos a casar de otro, ahora pero pastor, tenés que darle una esperanza porque o a mí, yo soy ese hombre, te estoy dando tu esperanza, arrepentite hasta que tus huesos se sequen, llorar a Dios como le dijo Pedro a Simón el mago, clama a Dios, ruégale a ver si por ahí Él te perdona tu pecado y tu corazón, lógicamente Él nos va a perdonar, si hay un arrepentimiento sincero, ¿sabes por qué digo? Porque la gente livianamente se separa, ay, ya me separé ya, ay, mi esposa está con otro, ya me puedo casar de vuelta, no, 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 no es así gente, no es así, esto es muy serio y a nosotros como iglesia nos compromete, nos compromete, escúchame bien, volvemos, sos soltero o soltera o divorciado por culpa de tu expareja y repito, uno dice, no, no, siempre hay dos culpables, sí, nadie es perfecto pero están los que armados en el desastre y lo que es la zona víctima, por favor, no me venga a decir que siempre los dos son culpables, no, hay gente que destruye su matrimonio, monopoliza la destrucción de su matrimonio, esa persona es víctima y está sola y podría recasarse porque fue abandonada o por inmoralidad se está haciendo arrepentimiento de su pareja que no tiene el don de incontinencia, que no tiene el don de celibato, que no se ve solo o sola el resto de su vida, bueno, yo te digo, buscá un hombre o una mujer cristiana de verdad para casarte, buscá, pero, 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 buscá en paz, sin afán, sin apuro, no ansiosamente porque hay gente que sale luego corriendo desesperado, no te quedes casado conmigo, no, yo soy mujer, ay, perdón, no te quedes casado conmigo, ¿quién se quiere casar? por favor, alguien se puede casar, alguien se puede casar, este ya escuchó la música Marco Villas creyente, me voy a casar con él, sí, sí, tranquilo, bajamos, tres, cuatro, cinco cambios, porque, porque cuando estamos con ese afán, esa locura, me caso, me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar, ¿conoces eso, Pavo, así que, bueno, cuando vos estás así, muy probablemente metas la pata de vuelta, tranquilo, mamá, cambio el apuro, tengo necesidad, y andate al gimnasio, ayuná, ahora, adiós, no te vas a morir, es una necesidad fisiológica, no necesidad fisiológica, es comer, beber, dormir, e ir al baño, porque sin eso uno hace y te morí, probá un poco así, un mes sin comer, sin tomar, sin dormir, o sin irte al baño, probá un poco a ver 50 años, pero lo que pasa es que el mundo dice, vos, vos, vos que sos, yo soy médico y descubrí la vacuna anti-COVID y gracias a mi descubrimiento el mundo se va a salvar esta pandemia y vos tenés sexo, no, yo soy casto, y qué sentido tiene tu vida, te dice, parece lo que si vos no tenés sexo en una pareja sexual, tu vida no tiene sentido, vos que sos, yo soy presidente de la India, quité 80 millones de indios por año, quité la pobreza y tenés pareja, no, yo soy casto, y qué sentido tiene tu vida, vos no pensás darle valor a tu vida, tranquilo la gente, vamos a tranquilizar un poquitito, porque esto no es solamente sexo, esto es familia, esto es sentimiento, esto es espiritualidad, estos son hijos el día de mañana o actualmente, esto es una descendencia que queda incluso cuando nosotros morimos, porque nosotros morimos y nuestros nietos van a tener mediana edad cuando nosotros nos muramos y yo tengo patrones de vida de mi abuelo que murió hace 50 años y mi abuela que murió hace 30 años y tengo patrones de vida de mis abuelos que le pasó a mi abuelo y mi abuelo a mi papá y mi papá a mí y así, lo nuestro no es una cosa de nosotros nomás, tenemos que dejar un legado gente, ahora, repito a esa gente que se quiere casar y puede casarse, busca, pero no con afán, pero acá te digo algo más lindo todavía, mientras tanto ¿qué hago pastor? servirle a Dios, servirle a la gente, capacitate, hace misiones, trabaja, consagrate gozosamente en el Señor, pero ora y busca activamente tu pareja, que la gente sepa, ponete linda, ponete lindo, ponete, así, estoy ayunando 40 días para mi esposa, ¿quién pico quiere estar con un tipo que 40 días de ayuno no puede ni mover su dedo? Buscá, tenés tiempo oración, ayuno, pero de repente ponete churrita así o vos, si sos mujer ahí, de repente un filtrito poné también, yo soy tal y parís, salen su Facebook, horrible, siete, si usted se ha divorciado y quedado o quedado viudo, busca la sabiduría de una oración y pedí, si así lo sea, continencia, entrega total a Cristo, o sea, no busque casarse, la Biblia dice que algunos tienen el don, Pablo recomienda buscarlo para servicio de esa gente, acá ya habló otro grupo de personas, los que digan, yo me casé, estuve tantos años casado, enviudé o me divorcié y aunque todavía soy una persona activa sexualmente, yo voy a pedir a Dios que Él me dé el don de continencia, por lo menos pedirle a Dios, no es que tú lo digas, yo nunca más me voy a casar porque me destrozaron el corazón, no, eso no es una espiritualidad, es sana tu corazón y es tu sanidad desde el perdón de la restauración de sí, sí o no. Ocho, nuevamente, aquellos que están pensando en divorciarse por causa o por una causa, escúchenme que viene, acabe a ser serio, hermanos y hermanas de la iglesia más que vencedores que quieren separarse o divorciarse o cristiano evangélico de alguna otra iglesia, no importa que después quieran venir acá, que te querés divorciar por una causa que no sea de inmoralidad sexual sin arrepentimiento y de abandono alevoso por causas que pudieron haber sido resolvibles, te quiero decir que si te divorciás, si abandonás a tu esposa o a tu marido, no te podemos recasar más, no podemos. Pablo es claro en esto y también el Señor y en muchos otros pasajes más, agoten toda la instancia, va y después te dice y no pastor, me separé porque su mamá era muy pesada con nosotros, si conozco acá está mi suegra gracias a Dios no es pesada pero conozco suegra es pesada, se le pone un límite pero límite a la gente vos cuando te plantás el carpincho, un chancho, no tiene defensa, le persigue el león, el león y en un momento tú la corralas y sacas el carpincho, fíjate en YouTube vas a ver, se da vuelta y ya que no le queda otra la enfrenta y saca la celeste a correr al león. ¿Qué quiero decirte? Que cuando vos te plantás en una circunstancia todo se puede arreglar, el amor tiene límites de la vida, todo, busca ayuda, busca pastores, busca líderes, busca papá, mamá, alguien que te ayude a tener la fuerza de poner un límite a la circunstancia, pero hay gente que ay no, engordó, bueno está bien, si engordó porque tiene una enfermedad, David dice una enfermedad también tengo que estar, se engordó porque come todo lo que hay, bueno hay que ver si emocionalmente cómo está, qué te pasa y el tercero, el último, le agarrás de atrás acá y tenemos dos, tres profesores acá de gimnasia, le pagamos y le obligamos y que se vaya a entrenar, pero no podés divorciarte por esa cuestión, si alguien quiere tomarse y escuchen con esto voy a ir cerrando, si alguien quiere tomarse de que fue abandonado por su pareja o cayó en adulterio su pareja, pero la supuesta víctima de abandono ocasionó a propósito ese abandono adulterio para librarse su pareja y así según él o ella casarse de vuelta a rehacer su vida con otro, te digo, no te engañes, podés engañarle a tu actual pareja, podés engañarle a tus pastores, podés engañarle a todo el mundo, pero a Dios no la hace engañar, porque he visto casos de gente que propició el divorcio con su pareja, le desgastó emocionalmente hasta que el otro o la otra se dejó y ahí dijo, ahora estoy libre, no, la Biblia dice claramente en Romano 2.6.18 en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos los hombres y esto no siempre es posible estar en paz con toda la gente, especialmente si el cónyuge es un no creyente, incluso si es un enemigo de la fe, la moral, el respeto, hay personas que son así, pero la mayoría de los casos, la mayoría, su pareja no es así, la mayoría, hay hombres, hay mujeres terribles y tal vez hay muchos, pero la mayoría no tiene mucho inconveniente, te dice, yo no estoy de acuerdo pastor con el tema de su fe, pero es mi esposa, la madre, mi hijo y acá estoy yo, quiero mi familia, no la abandona dice la Biblia, si el incrédulo no te abandona, no te hostiga, no la abandona dice la Biblia, así mismo también dice, las mujeres me dicen, ¿qué hago pastor? bueno, la Biblia te recomienda, vosotras mujeres, está sujeta a vuestro marido, para que algunos que no obedecen a la palabra también sean ganados, si una palabra por medio de la conducta de su mujer y al observar vuestra conducta reverente, cada manera de vivir, acá hay mujeres que su marido son terribles, años vienen acá, terribles, no es que les pegan, no sé yo qué, duro, y son mujeres excelentes, cambiaron, se volvieron y viene el tipo de repente y la encuentro así, después de dos, tres años, otras dicen, mi marido ya me cansé ya pastor, yo voy a hacer lo que Dios quiere que sea, hace 20 años ser cristiano, pero es mi esposo o mi esposa, me llevo bien en muchas otras áreas, no la abandones, hombres, si tu esposa no es creyente, dignificala, sé fiel, amala, orá por ella, buscar reconciliación, buscar consejo, buscar la unanimidad hasta su conversión, eso dice 1 Corintios 7,15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en semejante caso, Dios nos llamó, a libertad y a paz, eso habla cuando el incrédulo quiere dejarse, pero no el creyente, último y el más importante consejo, no sé cuál sea tu situación actual, estés divorciado y solo o divorciado y vuelta a casar, no sé, pero este es mi consejo, no te separes de Dios, hay tanto dolor en esto que a veces queremos abandonar a Dios ante nuestra decepción, dolor, me arrepiento, me hizo tanto mal, todo es mentira y él que decía ser cristiano y se divorcia de su pareja y de Dios, si ya al haberte separado de tu pareja te causó tanto dolor, ¿cuánto más si te separaste de Dios? Si te divorciaste de tu pareja, no te divorcies de Dios y si querés estar con otra persona para ser feliz, déjame decirte que algo no funciona en vos, porque es difícil de que vos, por ejemplo, es difícil de que vos, por ejemplo, sea feliz con otro pecador si vos no resolviste tu problema interno, hay gente que no es feliz, fulano me va a hacer feliz, vengano me va a hacer feliz, algo no funciona, tenemos que buscar contentamiento en nosotros primero para después poder ser fieles y felices con otros. Bueno, tu felicidad debe estar en Cristo, en la fe, en tu interior y si aún no alcanzas este contentamiento contigo mismo difícilmente lo alcances con otras personas. Estamos, por ejemplo, si acá hubiera alguien que es divorciado, divorciado, está solo, sola o lo que fuera, sea la víctima o el victimario, con Cristo podemos arreglar todo.